Damos inicio con la palabra del día de hoy y bueno pues quiero quiero invitarle a que si usted todavía no lo ha hecho solicite, busque la palabra del día de hoy, no se quede sin este documento, sin este bosquejo de esta enseñanza porque estoy seguro va a ser muy enriquecedor para todos y para todas aprender un poquito más sobre este tema. Y bueno hoy vamos a hablar sobre fiel o leal, aunque muchas personas consideran que prácticamente son lo mismo o casi lo mismo verdad, realmente hay una distinción entre ambas palabras, puede ser un hilo muy delgado el que separa una de otra, pero las pequeñas cosas son las que hacen grandes diferencias. En la parábola de los talentos el señor se refirió a un hombre de manera infiel cuando se lo lee en Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30 y ahí me llama la atención porque ya la palabra empieza a irnos metiendo detallitos verdad, hablando de ese tiempo actual y la fidelidad para ir entrando en materia, ir conociendo un poquito más porque si Dios habla de un pueblo fiel, de otro pueblo infiel, si nos vamos al antiguo testamento hay mucha base también, pero si vemos a Dios ya refiriéndose entre este hombre me fue fiel, este pueblo era fiel, este no, este pueblo era leal, este otro no, si vemos esos detallitos tenemos que empezar por definir que es una cosa y que es otra. Fidelidad es una virtud o actitud o una fuerza que alguien tiene al ser comprometido con algo que asume, sea con una palabra que dio como cuando dijo si de acuerdo yo lo hago o con una promesa o un pacto o un acuerdo, es esa firmeza, ese compromiso que adquiere esa persona verdad, y muchas personas se proponen metas, por ejemplo a principio de año o en cualquier momento, usted pudo haberse propuesto esta semana alguna meta, algún proyecto, tal vez usted dijo, esta semana voy a empezar a hacer tal cosa, a partir de hoy voy a empezar tal cosa y es súper bien que usted tenga metas, tenga objetivos día con día, pero por qué muy pocas personas logran, se dice que menos de la mitad del porcentaje de las personas que inician una meta la terminan, por qué, por qué pocos logran hacerlo, aun cuando realmente alguien está deseando la meta, el sueño, el objetivo que se planteó, por qué solo menos de la mitad lo logran, no lo logran realmente porque no son fieles con el sueño, porque realmente no se han comprometido con lograrlo, sino que solamente les gustaría tenerlo, dicen que bonito sería tener casa, verdad, que lindo sería tal cosa, que bonito si tal otra, pero realmente no están comprometidos con eso que quieren, para luchar y esforzarse por adquirirlo, fácilmente son movidos a otro querer y por eso es que abortan el primer sueño que tuvieron, decían, ay yo quiero una casa, pero resulta que cuando empezaron a ver que era un poco difícil trabajar, porque era mucho tiempo, porque hay que desprenderse de muchas cosas para guardar el dinero y pagando, entonces de repente ahora vino y les gustó un carro, y ya cambiaron el sueño de la casa por el del carro, no fueron fieles al sueño inicial que tuvieron de la casa, y así lo van a hacer respectivamente con la mayoría de las cosas que tengan en la vida, van a buscar lo más fácil en vez de lo que realmente quieren, ahora la palabra en latín para fiel es fidelitas, que significa servir a alguien, pero en este caso, según el contexto, el significado es servir a alguien, pero en este caso a Dios, aquí hay algo que quiero hacer de especial relevancia, porque muchas personas pueden decir que son fieles a Dios, puede que yo ahorita pregunte, todos los que le consideran fieles a Dios, levánteme la mano, y probablemente todos levantemos las manos, pero realmente la pregunta es, ¿y le estás sirviendo a Dios? porque la traducción en latín de la palabra fiel, fidelitas, es servir a alguien, pero en este caso refiriéndose a una deidad, a Dios, por ejemplo, y si decimos serle fieles a Dios, pero no le servimos, realmente no estamos siendo fieles, en su traducción original y en apego estricto a la palabra, si no le servimos a Dios, no estamos siendo fieles a Él, sin embargo existe algo que puedo decir que es más alto, o podemos llamarle la mamá de la fidelidad, y es la lealtad, yo no sé, espero que esté aprendiendo algo el día de hoy con esta enseñanza, realmente espero que usted aprenda algo el día de hoy, porque yo estoy aprendiendo de todo esto, ¿verdad? pero le llaman la mamá de la fidelidad, es la lealtad, que podemos decir que es una virtud mayor, porque tiene respeto y obediencia, ¿verdad? pero también es, y aquí es donde está, ese hilo que diferencia la fidelidad, la fidelidad de la lealtad, este es lo que diferencia, esto es lo que separa una de otra, atención, la diferencia está en que hay un apego, en el caso de la lealtad, ya hay un apego hacia lo que yo creo, o hacia lo que yo quiero, o a quien quiero, es la exactitud, dice una definición, con la que ya no es sólo lo que yo cumplo, con lo que yo dije, hay un apego, ya no se trata solamente de ir y hacer algo, sino que ya hay un apego emocional, hay un amor, un sentimiento, hay una fuerza que nos impulsa, que nos motiva para hacerlo, pero con ganas, te voy a poner un ejemplo muy claro, todos los días nos levantamos para ir a trabajar, somos fieles al ir todos los días al trabajo, en cumplir la jornada completa, hacer todas las labores que nos corresponde día a día, eso es fidelidad, pero la lealtad es que cuando tú te levantes, tú te levantes con sueños, con metas, con ganas, con alegría, con entusiasmo, con ímpetu, porque hay gente que va y trabaja, pero amargada, hay gente que va al trabajo y dice, que pereza, ojalá hoy sea el último día, uy ojalá Dios me abra una puerta, porque apenas me la abras, que mire, pero ni el humo me ven, donde salgo corriendo, estás siendo fiel en ir a trabajar, pero no estás siendo leal, porque tu corazón no está ahí, ya se te hizo una carga, ya se te hizo obstinado, perezoso, aburrido, tedioso, entonces estás siendo fiel, pero no estás siendo leal, porque la lealtad implica un apego emocional hacia eso que yo estoy adquiriendo como compromiso de hacer, en el caso de la parábola que les leí al principio de Mateo 25, Jesús enseña que el dueño repartió a todos conforme la capacidad de cada uno, es decir, el que tenía un talento, tenía capacidad para multiplicar ese talento, al igual que el que tuvo tres, que el que tuvo cinco, todos tenían capacidad, todos tenían para poder multiplicar, pero como no fue fiel, ese que tenía uno, como no fue fiel con la visión, ni leal con la misión, por eso prefirió enterrarlo y perderlo todo, y eso nos habla mucho el día de hoy a nosotros, hay gente a la que Dios le está confiando cosas, que tal vez parecen chiquitas, pero no importa, no importa si es pequeño o es grande, no se trata de lo que te confían, se trata de tu esencia, de quien tú eres, porque aún la misma Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, pero habla de fidelidad, habla de que tenemos nosotros que tener cualidades aptas para luego poder ser promovidos, pero para yo poder ser fiel correctamente, hoy estoy aprendiendo que tengo que ser leal, una persona leal no será movido tan fácilmente de lo que cree, por eso es que Dios, Dios se interesa en que te apasiones por el sueño, que seas leal y luego fiel, aunque vengan momentos difíciles, mi hermano, una persona leal no va a ser movido fácilmente, una persona leal siempre será alguien de confiar y de fiar, porque quienes le rodean, quienes le conocen, y saben que la lealtad y la fidelidad son parte de su vida, saben que cuando él diga sí, es sí, que cuando dice no, es no, una persona que cuando ya se dio a conocer por ser leal, mi hermano, no tiene que andarle prometiendo tanta cosa a la gente, mire su palabra tiene peso, su palabra vale, cuando se compromete con algo lo hace, no necesita que nadie esté por encima recordándole cada cinco minutos lo que tiene que estar haciendo, el leal pasa por encima de las dificultades, aunque se ha sometido a pruebas, a procesos dolorosos, a momentos que a veces son incomprensibles, son incomprensibles, ¿por qué yo? ¿por qué de esta manera? ¿por qué? el que es leal persevera, porque ama la visión, y es leal a la visión, ama la misión, y es leal a la visión, pero ojo con esto que le voy a decir a continuación, y con esto voy terminando, todo, todo, póngame atención, todo el que quiera ser fiel, primero tiene que buscar ser leal, esta es la mamá de la fidelidad, la lealtad, es decir, tener un afecto, ese sentimiento real, genuino, auténtico, sincero, hacia eso, o hacia esa persona, mientras seamos interesados, mi hermano, usted y yo, y solo sigamos, por ejemplo, a Jesús, por los panes, y los peces, pero no por lo que Él es, usted y yo estaremos siendo propensos, en cualquier momento, a desertar del Evangelio, ¿por qué la gente renuncia, Pastor Orúe? ¿por qué la gente se devuelve al mundo? ¿por qué la gente tira el llamado? ¿por qué la gente no persevera? Porque realmente no es leal, pudieron ser fieles, mientras Dios le dio los panes y los peces, porque estaban con un interés, pero realmente no amaban a Dios, por eso en el momento en que dejaron, o escasearon los panes y los peces, se van tras el mejor siguiente, a donde puedan conseguir, lo que tanto quieren, esa es la diferencia, entre aquel pueblo que Dios llamaba, pueblo fiel y leal, y muchos de los que hay en este momento, mucha gente se interesa por el beneficio, por los panes y peces, y no por Él, buscan la mano, pero no el rostro de Dios, la mano tipifica lo que Dios nos da, el rostro lo que Él es, las personas renuncian a los caminos, al Evangelio, al llamado, a Dios, porque no hay algo llamado lealtad, son fieles a lo que creen, no es que están dejando de creer en Dios, si lo creen, pero no lo aman, no lo aman, y la diferencia entre la fidelidad y la lealtad, es ese sentimiento que hay de apego, hacia lo que yo estoy creyendo, por eso debemos tener cuidado, en donde está nuestro corazón, porque si decimos seguir a Jesús, hagámoslo por amor, por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar, Deuteronomio 11, 16 dice, que debemos cuidarnos, de dejarnos seducir, por otros dioses, cuídate, de no dejarte seducir, por otras cosas, otras, otras corrientes, otras cosas que puedan suceder, que te atraigan más, cuídate de no dejarte seducir, por el mundo, por el pecado, cuídate, la palabra nos alerta, y nos dice, cuídense, de no dejarte seducir, por eso hoy yo te pregunto, nuestro corazón, estará firmado en Dios, pasa con los matrimonios, exactamente igual, si realmente yo amo a mi pareja, yo guardo mi corazón, yo me aseguro de tenerlo, en el lugar correcto, para no dejarme seducir, por otras personas, y aplica con todo, con todo en la vida, este mensaje al final, no se trata de debatir, si ser leal, o ser fiel, que cuál es más, o cuál es mejor, no, 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 no se trata de eso, se trata de que debemos de tener ambas, y si queremos ser altamente exitosos en la vida, tenemos que cumplir con las dos, pero sí, para ser fiel, yo tengo que buscar ser leal, la Biblia enfatiza muchas bendiciones, que vienen muchas, muchas bendiciones, a las personas, cuando son fieles, puede leerlo en Deuteronomio 11, versículo 13 al 15, hace una lista grande, de cosas, pero note, algo interesante, mi hermano, es más, se lo voy a leer, Deuteronomio 11, verso 13, dice, si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, pero ojo, porque aquí está la clave, dice, no solamente ser fieles a los mandamientos, sino que también viene y dice, y aman al Señor su Dios, entonces, Él enviará la lluvia oportuna sobre tu tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, y el vino y el aceite, también hará que crezca y hierva en los campos, para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos, y ahí sigue, y ahí sigue, mi hermano, pero nótese que la palabra dice, sí, tienen que ser fieles a la palabra, pero luego dice que para, o enseña que para serle fiel, yo tengo que amar a Dios, no poner la mirada, en lo que Él me va a dar, sino en quien Él es primero, esa es la clave, mi hermano, esa es la clave, mi hermana, y hoy yo quiero que podamos aprender juntos, esto tan importante, que decimos serle fieles a Dios, pero le estamos sirviendo, segundo, le servimos por interés, o realmente lo estamos amando, porque entonces, si no, ya dije cuál es la palabra, que nos caracteriza, interés, no amor, cuando yo amo a Dios, sea que me dé, o no me dé, yo decido seguir adelante, como hicieron aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, pues si Dios nos rescata, gloria sea a Dios, pero si no, igual no nos doblaremos, ante ningún otro Dios, ni ante ningún rey, eso es lealtad, eso se llama lealtad, y eso es lo que Dios busca en este tiempo, más que muchas veces, solo fidelidad, Dios quiere lealtad, que tú le ames, que tú le sirvas compasión, que tú no veas el servicio como una carga, que tú no veas el congregarte como una carga, sino que tú te apasiones por la casa, te apasiones por la obra, te apasiones por la visión, y por la misión que Él te encomendó, que tú le sirvas con amor, como usted se apasione con Dios, en cuanto usted se apasione de Él, mi hermano, usted podrá sobrellevar cualquier prueba que se le venga encima, pero si no es así, lo que va a pasar, mi hermano y mi hermana, es que entonces, quedaremos solamente con fiel, mientras tengamos el beneficio, en cuanto no lo tengamos, nos dejaremos seducir por otros dioses, como dice Deuteronomio 11, 16, que Dios nos guarde, que Dios nos cura, y nos proteja de caer en este mal, en este error, en el nombre de Jesús, pero si usted dice hoy Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero serte leal, ¿qué tal si se lo pides en este momento? ¿qué tal si cierras tus ojitos ahí donde tú estás, y tú le dices Señor, enséñame a hacerte fiel, pero también enséñame a hacerte leal, que pase lo que pase, mi caminar no se tuerza, que yo sea íntegro, que yo sea el mismo en todo momento, y en todo lugar, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, que yo pueda ser leal a ti, y leal a todos, en el nombre de Jesús, Amén.